Paso muchas noches pensándote, yo no sé ni cómo ni cuándo fue Pero solo sé que yo recordé, cómo te lo hacía y aquella vez Si yo no puedo seguir solo, pero sé Que te jodé, de mi vida te jodé Y te jodé, te divando y te solté Yo te solté, pa'l cara, usted se fue Y usted se fue, de mi vida te jodé Yo te jodé, yeah, yeah, ma'amete Manos pa'l suelo, nalgas pa'arriba, sienten la sensación Que te jodé, dame, déjame Dame, yo te jodé, ya, ma'amete Bebé, yo no puedo negar, esto me siento por ti, no puedo ser legal Criminal, que criminal, tu estilo de flow, baby, muy criminal Criminal, tu criminal Todos están pendientes a ti, pero tú puesta pa' mí Haciendo que me oyen más, porque todos te quieren probar Lo que no saben es que no te dejas llevar de cualquiera Y todos te quieren probar Lo que no saben es que hoy yo te voy a buscar Dile que tú eres mía, mía, tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías cuando yo te lo hacía Dile que tú eres mía, mía, tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías cuando yo te lo hacía Oh, 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 oh ¿Cómo tú te llamas? Yo no sé De dónde llegaste ni pregunté Lo único que sé es que quiero con usted Quedarme contigo hasta el amanecer ¿Cómo tú te llamas? Yo no sé De dónde llegaste ni pregunté Lo único que sé es que quiero con usted Quedarme contigo hasta el amanecer Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito Que no sé, un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki rumbo Taki-taki, taki-taki, taki-taki Taki-taki, taki-taki, taki-taki Taki-taki Taki-taki, taki-taki rumbo a mí se me paró el corazón me dejó de latir quiero que estemos solos por ti me descontrolo discúlpame mi amor por esta invitación vámonos para el baño que nadie nos está viendo si no me conoce nos vamos conociendo sé que suena loco pero me gusta tanto estar un día más así yo no lo aguanto vámonos a la luna vámonos para ti vamos a darle un beso que nunca se termine si quieres algo serio hay que ver mañana si somos novios pues somos panas si somos novios o somos panas tranquila hay que ver mañana si somos novios o somos nada tranquila hay que ver mañana aquel día te vi y tu energía es en ti desde eso no te quiero lejos de mí sé que no sabes de mí y no te puedo mentir lo que dicen en la calle sobre mí y no te voy a negar estamos claro y ya no te lo voy a negar estamos claro y ya no te voy a negar Bebecita Tu nombre te ama pero tú le eres infiel Porque tú eres una diablo dentro de una mujer Y cuando se esconde el sol tú quieres beber Y eres lucifer Bebecita Tu nombre te ama pero tú le eres infiel Porque tú eres una diablo dentro de una mujer Y cuando se esconde el sol tú quieres beber Y eres lucifer Tú me dejas descaer Pero ella me neva Llama de boca a la mujer Pero ella me neva Tú me dejas descaer Pero ella me neva Llama de boca a la mujer Ella me neva Llama de boca a la mujer Dije si esa mujer fuera para mí Perdóname Te lo tenía que decir Tatura Tura 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 Mando arriba porque tú te ves bien Tatura Mamatita te pisé de nivel Tura Mira cómo brilla tu pierna Tura Dímelo, dímelo, pongo en quieta Tura Yo te doy un 20 de 10 Tura 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 Me partiste el corazón Me llamo baby Pero mi amor no hay problema No, no Ahora puedo regalar No, no, no. marco que te quites eso, busca quien te guste para quien le ropa un beso, baila con el ritmo y no te quedas moviendo tu cuerpo, dale tu letra, el corazón se te acelera, la presión aumenta y el DJ pone la dulce pa' que todo se prenda. Hay que tomar y no vamos a parar, quien quiere gozar, gritar y bailar, y que no importe lo que te dirán, la vida es corta, no vamos a parar. La vida es corta, no vamos a parar, no vamos a parar, no vamos a parar, no vamos a parar, a tome, otro güey, dirí con la casa, guip guip, 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 guip. Esto es una vaina movie pa' que la mami me va en su chapa, a mí me gustan lasis, pero que sean de raza, esto es una vaina movie pa' que la mami me va en su chapa, a mí me gustan lasis, pero que sean de raza. Móvelo. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!